¿De dónde vienen tus sones antigua voz de mi tierra? ¿De dónde traes tu hechizo de noches alamanqueras? ¿Junto a qué viejos fogones te improvisaron cuartetas? ¿En qué montes de Atamisqui te encontraron chacarera? ¿Qué lunas de salabina te incendian las polvaredas? ¿Cuando al son de tu mudanza el arenal se despierta? ¿Qué salitrales y esteros vienen creciendo en la fiesta? ¿Qué salamancas te nombran en Loreto, chacarera? ¿Eres música? ¿Eres danza? ¿Canto alegría y tristeza? ¿Clamor que en las enramadas convoca la raza vieja? ¿Cuando en Mailín y en Sumampa mi pueblo reza y se alegra? ¿Y en Sumamao los bombos anuncian a San Esteban? ¿Eres cardón de añoranza para el dolor de la ausencia? ¿Clamor que acorta el camino de los que tristes se alejan? ¿Y cantar que en los veranos las soledades desvela cuando vuelven los braceros dolidos de las cosechas? Chacarera, chacarera, alabanza santiagueña, destino de rezabaile de carnaval y trincheras, en el violín de tu danza, por las sendas polvorientas, la telecita bailando te anda rimando leyendas. Te nombra Benicio Díaz, con voces salabineras, Julio Jerez en la banda, por testamento te deja, y en las vidalas del tiempo, guitarra al alba despierta, te anda siguiendo la sombra de don Andrés Chazarreta. Chacarera, chacarera, aleluya santiagueña, eres himno de mi pueblo, río crecido en mis venas. Por eso quiero tus coplas humildes, cuando me muera, echa responso en tu canto, chacarera santiagueña. Chacarera, de Dalmiro Coronel Lugones.